Gremios y asociaciones del municipio de La Montañita, Caquetá, recibieron por parte de la Administración Municipal implementos para fortalecer la producción agropecuaria, lo que mejorará la economía de decenas de familias. Se llevó a cabo en La Montañita la entrega de implementos concentrados para pollos y peces, comederos y bebederos, entre otros, a distintos gremios y asociaciones de diferentes sectores y veredas del municipio gracias a la gestión del alcalde Pablo Emilio Zapata Nichols. Desde el gobierno de Juntos, programa de La Montañita Líder, seguimos cumpliéndole a las organizaciones. En esta ocasión, desde la Unidad Municipal de la Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, y desde el gobierno, desde la Secretaría de Planeación, desde Hacienda, desde Gobierno, Integración Social, queremos felicitarlos a los jóvenes, Plataforma Jubelil, que están aquí beneficiándose de este proyecto productivo. Quiero también agradecerle a los gremios productivos, en este caso, el gremio de pescadores, de santuarios o pesca. Quiero agradecer también a algunos representantes de personas en discapacidad, que van a recibir también proyecto productivo para poder generar ingresos y, en general, a las mujeres y a los jóvenes. Para nosotros es fundamental apoyar con estos pequeños implementos, como bebederos, comederos, y complementos nutricionales, como concentrados, para que desde sus fincas, para que desde sus unidades productivas, sigamos produciendo, para poder mejorar los ingresos de cada uno de estos sectores tan importantes para nosotros. Alrededor de 28 millones de pesos representados en estos implementos, y de esta manera seguiremos cumpliendo nuestro plan de desarrollo, juntos por una modalidad líder, apostándole a la producción y agradeciéndole también, finalmente, a los concejales, por permitirnos también hacer parte del cumplimiento de los sueños de los jóvenes. Jóvenes rurales, que muchas veces no son tenidos en cuenta, por ejemplo, hay jóvenes de Miramar, hay jóvenes de diferentes veredas que, generalmente, no son tenidos en cuenta, y cuando uno ve las organizaciones y cuando los jóvenes se unen para trabajar unidos y para también cumplir la política pública de juventud, nosotros también hacemos nuestros aportes. Gracias a todos. Con estas ayudas se pretende que nuestros jóvenes, líderes y familias de la región puedan fortalecer y mejorar la economía de las unidades productivas en los campos. Aprovechar la oportunidad de acá para darle el agradecimiento al señor alcalde, a los demás integrantes de la oficina de la UMATA, y a los concejales que también apoyan todos estos procesos y apoyos para nosotros los jóvenes, incluso también aquí, como lo nombraba el señor alcalde, tenemos señores discapacitados, y de la producción de pesca de la inspección de santuario. Entonces, el agradecimiento por tenernos en cuenta, espero que este sea el primero de muchos en los que seamos tenidos en cuenta y seguir aportando y apostándole a la juventud de la montañita. La Administración Municipal Juntos por una Montañita Líder seguirá buscando soluciones a las necesidades en los gremios, grupos y asociaciones para un mejor bienestar en el desarrollo y la producción agropecuaria en el municipio de La Montañita.